La Academia de las Ciencias en Suecia otorgó el premio Nobel de Química a dos estadounidenses y un alemán que desarrollaron microscopios de alta resolución para estudiar moléculas individuales dentro de células vivas. Los estadounidenses Erich Betzig y William Morner y el alemán Stefan Hell revolucionaron el microscopio hasta llegar a la llamada nanoscopia, que permite ofrecer imágenes a nivel molecular. Este avance contribuyó al estudio de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Los tres científicos se dividirán el premio de un millón de dólares.